¿Qué tal amigos? ¿Quieren saber cuál es el precio real de una ventana de aluminio? Hicimos una investigación exhaustiva y hoy por fin te vamos a dar a conocer los precios que tiene una ventana de aluminio en distintas ciudades. ¿Te quieres enterar cuál de estas ciudades es la más cara y cuál la más barata? Quédate hasta el final del video, porque de seguro te sorprenderán los resultados que obtuvimos. Hola amigos, yo soy Hugo Molina y este de aquí es mi canal de YouTube. Cada semana subo video referente a ventanas de aluminio, puertas de aluminio, canceles de baño y otros productos relacionados, para así ayudarte a que conozcas un poco más de todo este mundo. Así que si te gustan estos temas, no olvides darle al botón de suscribir y también a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, empezamos. Una de sus mayores dudas, que siempre nos dejan en los comentarios de nuestros videos, es referente a los precios de las ventanas. Esto es un tema algo complicado de responder, ya que seguramente el precio que les podría dar estaría equivocado y los estaría mal informando. Generalmente mi respuesta siempre es la misma. Les sugiero que contacten a un fabricante o taller local, ya que los precios pueden variar mucho, principalmente por dos factores. El primero es el cambio de precios en los materiales que se requieren para fabricar una ventana de aluminio de una ciudad a otra. Y el segundo, por el precio de la mano de obra, que también es muy variante incluso dentro de la misma ciudad. Así que una ventana de la misma medida y las mismas características puede tener un precio en una ciudad y otro precio muy diferente en otra. Es por este motivo que decidimos hacer este video y tratar de responder de la mejor manera la pregunta de cuánto cuesta una ventana de aluminio. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente sacar una muestra de precios de las ciudades más importantes y así poder llegar a una conclusión con cifras exactas del precio de una ventana. Antes de continuar, si te está gustando este video, te recuerdo regalarme un pulgar arriba, ya que esto nos ayuda mucho para que YouTube recomiende nuestro video. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te avise y puedas verlo antes que la mayoría. Hicimos una investigación en las principales tres ciudades de México. ¿Cuáles son estas ciudades? Seguramente muchos ya tienen una idea. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¿Cuál fue la ventana que pedimos cotizar? La ventana que decidimos usar de muestra para esta investigación fue la que a nuestro parecer es la ventana más vendida en todo México. Me refiero a la línea de 3 pulgadas y pedimos a todos los proveedores que nos cotizaran exactamente con las mismas características. Una ventana de aluminio con medidas de 1.60 metros de ancho por 1.15 metros de altura, compuesta por una hoja fija y una hoja corrediza, en color de aluminio anodizado natural, cristal claro de 6 milímetros de espesor, mosquitero corredizo y lógicamente ya con la instalación incluida. En cada una de las tres ciudades tomamos una muestra con 6 talleres de aluminio, eso quiere decir que tenemos una muestra total de 18 fabricantes de ventanas y ya sin darle más vueltas al asunto, a continuación les vamos a mostrar todos y cada uno de los precios que obtuvimos. Cabe aclarar que vamos a omitir los nombres de los fabricantes para evitar cualquier problema, pero les aseguro que todos los precios que aquí les vamos a mostrar son 100% reales. Los precios que les voy a mostrar a continuación pertenecen a la Ciudad de México. El primer taller nos dio un precio de 4 mil pesos por la ventana. El segundo taller nos cotizó en 4 mil 100. Tercer taller, 4 mil 900. Cuarto taller, 6 mil pesos. Aquí ya empiezan un poco a separarse los precios. Quinto taller, 6 mil 650. Y sexto y último taller, 6 mil 69 pesos. Con la información que ya tenemos, lo único que queda es sacar el promedio. Así, obtendremos el resultado del precio de una ventana en la Ciudad de México. ¿Cuál fue este resultado? 5 mil 286 pesos es lo que podríamos decir que cuesta una ventana de aluminio en la Ciudad de México. Ahora, toca el turno de la Ciudad de Guadalajara. El primer taller dio un precio de 4 mil 990. Segundo taller, 5 mil 200. Tercer taller, 3 mil 500. Cuarto taller, 4 mil 350. Quinto taller, 4 mil 760. Y sexto y último taller, 4 mil 110 pesos. Nuevamente con la muestra de 6 fabricantes que tenemos de la Ciudad de Guadalajara, volvemos a sacar el promedio. ¿Cuál es el precio final de una ventana de aluminio en Guadalajara? El resultado es 4 mil 485 pesos. Damos paso a nuestra tercera y última ciudad, Monterrey. En Monterrey, tenemos al fabricante que más se desfasó conforme al precio de los demás talleres, cotizándonos un precio de 8 mil pesos por la misma ventana. El segundo fabricante nos dio un precio de 6 mil 50 pesos. Tercer fabricante, 4 mil 650. Cuarto fabricante, 6 mil 900 pesos. Quinto fabricante, 6 mil 800 pesos. Sexto y último fabricante, 4 mil 600 pesos. Sacando nuevamente el promedio con los resultados que acabamos de ver, podemos llegar a la conclusión que en Monterrey una ventana de aluminio cuesta 6 mil 166 pesos. Ya conociendo el valor promedio de una ventana de aluminio en cada una de las tres ciudades, podemos llegar a los siguientes resultados finales. En primer lugar y por orden de precios de menor a mayor, tenemos a la Ciudad de Guadalajara. Que nos dio un precio promedio de 4 mil 485 pesos. En segundo lugar, tenemos a la Ciudad de México. Que nos dio un precio promedio de 5 mil 286 pesos. Y en tercer lugar, a la Ciudad de Monterrey. Que es donde más valor tiene una ventana. Dándonos un resultado de 6 mil 166 pesos. Si sacamos un precio promedio de las tres ciudades, simplemente para ponerle un precio general al país, podríamos decir que una ventana de aluminio en México cuesta 5 mil 312 pesos. Aunque por los precios ya vistos de cada uno de los fabricantes, nos hemos dado cuenta que hay una gran variación de precios, incluso dentro de la misma ciudad. Y la razón de esto, se debe a que aunque sea una ventana con las mismas características, existen diferentes marcas de aluminio, diferentes calidades y precios. Una ventana de 3 pulgadas, aunque a simple vista todas sean iguales, puede tener perfiles resistentes de aluminio, de un mayor calibre. O puede tener perfiles más delgados y menos resistentes, de un menor calibre. De la misma manera, si hablamos del tema de los cerrajes y vidrios que usa una ventana, hay marcas y calidades. Es por eso, que nosotros siempre recomendamos que soliciten que su ventana sea fabricada con marcas consolidadas y de confianza. Para garantizar que su ventana sea fabricada con materiales de calidad y les dé el funcionamiento que debe de dar a largo plazo. Es como una famosa frase, que aplica muy bien en estos casos, y me gustaría compartir con ustedes. La calidad se recuerda, el precio se olvida. Otro tema de mucha importancia, y uno de los factores que genera esta gran variación de precios en las ventanas, es el precio de la mano de obra y los gastos indirectos que tiene que aplicar el fabricante al precio de la ventana. Pero aquí, ya entramos en temas un poco más complicados, que de momento no profundizaremos. Recuerden que una ventana, aunque tenga aluminio y herrajes de calidad, de poco sirve si está mal fabricada y mal instalada. ¿Qué les parecieron los resultados? Díganme qué opinan en los comentarios. ¿Les gustaría que realicemos más videos de este tipo, pero con algún otro producto? Si es así, díganme también con cuál producto les gustaría. Puede ser una puerta, un domo, un cancel de baño. Ustedes sugieranme, y hacemos otro video con el producto que más me pidan. Les quiero recordar a todos, que si se encuentran en el proceso de renovación, o de compra de sus ventanas, tenemos muchos videos en el canal que seguramente les serán de muchísima ayuda. En especial, les quiero recomendar este video, en el cual, te damos los mejores consejos, para que puedas elegir una ventana lo mejor posible. El link está apareciendo en este momento aquí en la parte de arriba. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. Y si les gustó, regálenme un pulgar arriba, ya que eso nos ayuda mucho para que YouTube recomiende nuestro video. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, y activa la campanita, para que cada que subamos un video nuevo, YouTube te avise, y puedas verlo antes que la mayoría. Muchas gracias a todos, y los espero en el próximo video. Gracias a todos.